¿Qué es la oferta de empleo público en el Boletín Oficial del Estado? Son 707 plazas para gestión procesal, 1.413 para tramitación procesal y para el cuerpo inferior, auxilio judicial, 889 plazas. Pues sí, se ha estado hablando durante los últimos meses de si se iban a acumular las ofertas de 2017 y 2018 y definitivamente así va a ser. Recordemos que aún no se han convocado las plazas de la oferta de justicia de 2017, por lo tanto a esas 3.009 plazas que hemos comentado habría que sumarle las 2.933 plazas pendientes de convocar de 2017. Por lo tanto, son casi 6.000 plazas en una sola convocatoria y esto ya se ha confirmado por el Ministerio de Justicia o incluso en la propia oferta de empleo público. Y la convocatoria de todas estas plazas se espera para comienzos de 2019, enero o febrero de 2019. Bueno, aún es pronto para saber qué es lo que pasará en 2019, pero sí que es verdad que los sindicatos que han estado negociando, los sindicatos de funcionarios que han negociado con el Ministerio de Justicia, sí que han informado de unas 2.500 plazas para el turno libre en 2019. O sea que va a haber continuidad de oposiciones por el hecho de que haya una oferta tan importante este año. Eso no significa que se vaya a dejar de convocar en los próximos. Bien, el reparto de plazas por comunidades autónomas, el reparto definitivo, solo se conoce en la propia convocatoria, cuando se publica la convocatoria de la oposición en el Boletín Oficial del Estado. Pero hay sindicatos como el STAG que sí que ha informado de cuál sería el reparto provisional de plazas por comunidades autónomas y por territorios. Es interesante ver que va a haber convocatoria, va a haber plazas en todas las comunidades autónomas, incluso en algunas que hace unos años que no se convocaba, en Aragón, en Galicia, incluso en Cataluña, que esta última convocatoria no tuvo plazas, pues van a tener plazas también este año. De hecho, Cataluña va a ser la que más plazas acumule, en torno a 1.400, 1.500 plazas. Bien, sobre esto se está hablando mucho en los foros y en las redes sociales, de si el sistema de concurso de oposición solamente beneficia a los interinos. Bueno, realmente habría que desmontar alguno de estos mitos, ya simplemente solo por sentido común. Eso de que solamente me puedo presentar si soy interino es falso, porque recordemos que estamos hablando de turno libre. Sobre todo aquel que reúna los requisitos generales establecidos para ingresar en el cuerpo, puede presentarse a estas oposiciones. No hace falta haber trabajado previamente en la administración pública. También están diciendo que solamente dan puntos por antigüedad como interino. Esto es falso. En un concurso de oposición, realmente hay muchos méritos que se bareman, que se puntúan, y que en la fase de concurso se pueden estar acumulando puntos, no solamente por antigüedad, sino también por tener títulos académicos, por conocimiento de idiomas extranjeros, haber hecho cursos de informática, etcétera, etcétera. No es solamente la antigüedad. También es cierto que hay gente que insiste y dice que al final los interinos con mayor número de plazas son los que van a tener más posibilidades en este tipo de convocatorias. También hay que pensar un poco en que lo primero es aprobar la oposición. El concurso viene después. Entonces, todos estos interinos tienen que aprobar la oposición concurriendo o compitiendo con el resto de opositores. ¿Qué sucede? Cuanto más tiempo llevan trabajando como interinos, más tiempo llevan también sin tocar un temario. Y estas oposiciones son muy teóricas. Requieren de mucho conocimiento teórico que no se puede suplir con la práctica que se ha adquirido en el trabajo. Por lo tanto, realmente de hecho las notas de corte suelen bajar en este tipo de concurso de oposición por el nivel que suelen traer los interinos que, claro, al estar trabajando tienen menos conocimientos teóricos y eso influye bastante. Bueno, podría parecer que las oposiciones de justicia podrían masificarse. En alguna convocatoria, en 2015, estaban un poquito elevada la ratio de aspirantes por plaza, pero vamos viendo que hay una tendencia a lo largo de los años que aunque suba el número de plazas, el número de instancias que se presentan no sube exponencialmente. Entonces, en esta convocatoria de 2000, la acumulación de ofertas de 2017 y 2018, como hemos dicho, serán en torno a las 6.000 plazas. Por lo tanto, si no sube, aunque suba un poquito el número de instancias presentadas, aún así la ratio va a mejorar bastante y la proporción de aspirantes por plaza va a ser bastante interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!